Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, Señor, me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Y me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás De cualquier necesidad tú me responderás En cualquier necesidad tú me responderás En cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas Una vez más Me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas hoy mi corazón con tu presencia De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me esperas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, me amas.